Bienvenidos chiquitillos a la tercera, cuarta, cuarta pista ya, madre mía, la cuarta pista que, vamos a empezar rápido, se halla primero aquí, Crypta Olvidada, para que veáis, está aquí justo, así que primero hay que ir a la Crypta Olvidada, esta pista es más rápido. He hecho la 1, el ingeniero, el que hay que matar, listo, y esta zona está plagadita de trampas. Así que, vamos allá, madre mía, chae, uno menos, perfecto. Vamos a leerle la mente. A ver que he cogido unas cuantas cosillas, esto no me sirve, maná punto de vida, regeneración de punto de vitalidad, maná y punto de vida, daño mágico, beh, no me sirve nada. No se podría pasar, no pasa así y ya está, no hay problema. 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 con lo que sea. Y seguimos para adelante. Hay un poison que me mató. Esto solo sirve para quitarle el poison. Cuando llegamos, yo y mi amigo Char, pero una vez que pudiera caminar de nuevo, él entró. Sí, debería haber sabido. Veo algo brillante en esa torta. Pero aún no puedo... ¡Para huye! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¿Por qué le leo la mente? Ahora después lo veréis. Ahora después lo veréis. ¿Qué ha dicho? No sé qué de la antorcha. ¿Estás orgulloso de ti? Porque te has hecho pasar esos tratamientos de calentamiento. No te has visto nada todavía. El maestro... El demonio blanco flota a través. ¿Por qué? No sé si queréis lo leéis vosotros. No lo estoy leyendo rápido, así no. No lo estoy leyendo rápido, así no. Ni problema. Si yo tomo la responsabilidad completa por mi acción, entonces tengo que hacer lo que es necesario. ¿Se ha sacrificado por mí? Pues entonces no sirve lo que yo quería pensar. Ten en cuenta una cosa. Si le lees la mente a los dos... Debería pasar que ese no se sacrifique y te ayude a matar al ingeniero. Pero... Yo nunca lo había hecho. Simplemente lo he visto por ahí. Y a mí no me ha salido bien. O sea que ya. Lo mataré yo solo. Me sobra. Pero esta es la zona de... ¿Vale el ingeniero dónde está? Esta es el que hay que matar. Esta a punto de terminar fracasado. Mi armada de muertos. ¡Los corpos! ¡Y tú, Skull! ¡Fuera a la máquina! ¡Vamos! Ahora pondrán trampa y me vendrán soldaditos. Así que hay que quitar esas trampas. Hay que quitarlas. O sea, darle a las manivelas estas que veis. Y vamos a ver. Bueno, entonces si ya lo sé. Si ya se caí. Una y otra ahí. Otra enfrente, ¿no? Ahí abajo. Y no molesté en dañar al ingeniero mientras eso está activo. Si está activo... Seguramente será invencible. Llegamos a la primera. Una. 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 Ah, he sido... ¡puesen! ¡Puesen! Ah, he sido... ¡puesen! Y la ultima, y ya atacar al ingeniero. Y ya está, siempre he guiado por el destello azul. Listo. Y ya está. Vamos por ahí. Subimos, puedo quedar por aquí. Está aquí. Vamos. Capitán, fuera. No me estorbe. Voy a sacar a mi criatura. Me mataré a esto, porque si loco lo mato y no me da la experiencia. Hala, muerto. Y en ese cofre está la cuarta pista. Debería. Todo. No me ha dado nada interesante. Aquí está. Esta es la cuarta pista. Ay, yo me voy demasiado de carga. Por eso no lo cojo. Mi bolita es como este. Hace aquí. Una construta, cero, cero. Él estaba en nuestra parte, al primeroo, tembado por la poder, promesado por la espalda. Pero más que él lo vio, más que él se realiza, la miedo se volvió a miedo. Y durante los últimos días de la lucha, él me mató a la consola. Más o no, pero aún no, voy a traer vengas en él. Lo que hay que hacer es la emisión de las manivelas, que es, activando esta manivela, o una de las que hay, empezaremos la emisión. Esta manivela, para que sepáis, está aquí. ¿Veis? Aquí. Activamos una o la que sea, y empezaremos la emisión. La emisión consiste en darle a todas las manivelas, que son cinco, creo, creo, que hay en el mapa. Es decir, le damos la primera hasta ahí, la segunda, a mí me falta creo que una, o cinco o tres. Unos cuatro, cuatro, cinco. Sí, sí hay cinco. Hay cinco, fíjate. Me faltan dos, entonces. La primera está ahí. La segunda está por aquí. Aquí está la segunda, para que veáis. La tercera, y si me pilla cerca, si me pilla cerca, está justo donde empezamos el juego. Bueno, la expansión. Os vais para atrás, os la voy a enseñar ahora mismo. Ya tendríamos dos, vale, aquí voy a deciros, tres. La cuarta está en la zona del árbol, esa. muy cerca de donde he hecho la, la pista número cuatro. Aquí debería estar la otra, escondidilla. Ahora le damos, y se activa. La cuarta, donde el árbol, que lo voy a decir ahora mismo. A ver si creo que era por aquí, creo. No. 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 Ah, como le he puesto una más. Aquí. Por aquí. Y me falta la que yo no he encontrado. O sea, me falta una, que lo voy a decir ahora mismo, en cuanto os diga dónde está esta. Voy a venir por aquí. Voy a misión relativamente rápida, si sabéis dónde está la manivela. Es muy... La otra está por aquí. ¿Dónde está? ¿Aquí? Esta es la que me faltaba a mí entonces. Esta es la que me faltaba a mí entonces. Y con eso las tendremos todas. Y la que... La última sería... Estaba por aquí. O sea, yo me la he encontrado haciendo la misión esta. ¿Dónde tenemos esto? Está por aquí. Pero ahora mismo no recuerdo muy bien dónde... ¿Dónde está? Está por aquí. Ah, mírala. Aquí. Y ahí está la última. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos al sitio ese. Al sitio primero. Me corto aquí para hacerlo más rápido. Volvemos aquí. ¿Dónde nos hacía falta? Ya hablamos con esto. ¿Es usted quien ha hecho este rumen aquí una luz? ¿Y por qué no lo he estudiado? Y yo lo entiendo en su significado. Yo entiendo su significación. Si quieres saber cuál es el guardia, por supuesto, eres un Dragon Knight y puedes controlar las runas. Pues de esto lo habláis, representan todas las runas. Y ahora ya tendríamos que volver aquí. Esto por si os queráis entrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta de esto? Quizás es el juego. Un saludo. ¿Esto es la estatua que tendríamos que buscar? Pues... Esto lo tenemos que dar al gato. Otra vez al gato. No, últimamente. Puesto Tim Después seria macho Y después otra vez gato Esto leyendo lo que te dice el mago este Lo tenemos fácil Esto no me da No porque esto me da crítico mejor vida Esta mejor dinero Listo, ahora supuestamente se nos ha abierto una puerta Que no se donde estarán Que nos da acceso ya a la ultima zona Para conseguir la ultima pista Pero donde esta la puerta Eso es lo que yo no se Deberia estar si la estatua esta aqui Ah mira la puerta Ahora hay que activar primero aqui Tres manivelas o cuatro no se Y despues matar A todos los bichos en un tiempo que nos van a poner Aquí tenemos esto A ver si la pasamos Y no valeis pa nada Lo malo es esto Esto es lo malo La animacion de que se cae Si no me quitan vida pero si Tenemos que venir aqui La puerta no se abre No se abre la puerta A ver Creo que lo voy a matar primero Antes de Por lo menos Por lo menos todos estos Para que no me instorben Que me pueden transformar Ahora Empieza el tiempo Vamos rapido Ahora Tiene que estar por aqui Ahora no puedo saltar Vamos vamos Lo menos Segunda manivela A la tercera Ya no se donde puede estar Si no me dejan pasar por aqui Como tendra que ser Por aqui Aqui esta la otra Y listo Y ahora hay que matar a todos los esqueletos en el tiempo limitado No puedo No mas que tengo esto Otro menos Si me da tiempo de zoom Me estan curando Me estan curando Otro menos Otro menos Si Un mas esqueleto Ahora hay para coger ese cofre Pero como baitan Hay tiempo mas que mejor Me quedan Me quedan estos dos Supuestamente me quedan solo estos dos Listo Ahora que hay dos cofres Da igual el que abrais porque Cualquiera de ellos va a tener El ultimo objeto Pista Asi que no va a haber problema Este mismo por ejemplo Si no se abre pues este Ah bueno De la izquierda mismo Un minuto De la izquierda mismo Que es el que hay De la izquierda De la izquierda De la izquierda De la izquierda Que es el que hay De la izquierda Capítulo El cofre De la izquierda este para el siguiente ya terminar la primera misión de las tres que completan el este de él este de esta expansión de él se metió en la cabeza así que vamos a ver lo que tiene otro cofre y en el próximo vídeo según sean las misiones lo haré entero o como siempre haré por partes y habéis visto que esto la la pitancio bastante difícil es bastante trabajosa cada uno había que hacer mil cosas pero bueno y bueno para todos los que hayan visto es que no a mí no me sale lo mismo porque cada vez que mato a uno a veces consigo una pista tengo que matar a unos cuantos en una sala nueva que me sale y demás esto que va a pasar ahora pasa en todas las pistas que conseguimos la pista el objeto de la pista somos teletransportados aquí cada vez ya lo dije en los primeros vídeos pero por si alguien todavía no se da cuenta siempre hay que matarlo a todos estos bichos así que no os preocupéis que esto siempre hay que hacerlo matad siempre que podáis a los zafers, dados primero que son los que curan no se ve a nivel está andando por todos los lados pero ufff no te vaya no te vaya ¿Cuánto me quedan? ¿40 segundos? Nada, muerto. Voy a intentar recuperar este. ¿Quién más queda? Este. Realmente con cada pista habrá cada vez más bichos, menos tiempo, son más fuertes, pero bueno, tampoco... nada hay que preocuparse. Me tiene que quedar uno. Nada. Se acabó. Bueno, eso hay habilidades. Sabiduría, ganzúa, sabiduría. Siempre hay que conseguir más de esto. Y aquí voy a poner una vitalidad y todo lo demás en fuerza. Siempre venga perfecto la fuerza. Tened en cuenta la cosa, vais a conseguir muchos libros de habilidades. Usadlos, que son habilidades más que podéis usar. Por ejemplo, he usado dos libros de habilidades. Ahora puedo terminar dándole a este, dándole a este, dándole a este. Por ejemplo, voy a subir a ese, al nivel 7, para luego que me sirva, me cure y listo. Y con esto dejamos el vídeo por hoy, con todas las dos últimas pistas. Y en el último ya continuaremos y terminaremos. Así que ya está. Espero que os guste y ya por el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.